Dos cuestiones abordadas fuera del orden del día acaparan el protagonismo de la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana. Por un lado, la Consellería de Contratación presentó el informe justificativo de la urgencia para la contratación del servicio de limpeza en los centros educativos. El procedimiento quedó desierto en la convocatoria anterior, por lo que se inicia ahora un procedimiento negociado sin publicidad y se amplía la contratación a dos años más otros dos prorrogables. También se incrementará el importe del contrato en un 10% con respecto a la anterior. Será de un millón 950 mil euros. Antes de que termine el año, podría estar en marcha la nueva concesión. Vais a invitar a muchísimas empresas. Creo que a ley establece que como mínimo teñen que invitarse a tres. En este caso, teño constancia y así a orden que da siempre esta alcaldía y es que se invite o máximo número de empresas, independientemente de que eso significa más trabajo, pero también favorece esa transparencia y, desde luego, as posibilidades ahora de que participan y enriquezcan o propio proceso. El otro asunto fue el programa URENSE Emprega, una iniciativa dirigida a personas en riesgo de exclusión social en situación de desempleo. Pretende capacitar a 60 personas garantizando la inserción laboral del 35%, es decir, garantizando que 21 de ellas encontrarán trabajo. Este programa lo gestionará el Consello y estará subvencionado por la Consellería de Emprego. O que estamos dotando é a persoas que, independientemente que pertenzan a una serie de colectivos, mitras delas en risco de exclusión o con problemas concretos, también dotalo de una mayor capacitación e dunhas competencias que lle favorezca, nun momento difícil, esa búsqueda de emprego. Gracias. Gracias.